42 minutos pasan de las 8 de la noche Sí, volando Se nos va Hola, mi amor Irma, Irma con nosotras Irma ¿Cómo andás? Acá, acá, mirá Vení por este lugar ¿Cómo andás, Irma? Venís con una pizarra Vengo educativa Ah, ahí está Educativa vengo Ah, muy bien Ajá, claro, porque fue docente Además de todo lo que es Irma Fue docente Pero escuchame una cosa Antes de jubilarse Hoy vine a dar cátedra A ver, ¿de qué? A ver, esperá Me vino con el cuadro Vine, esperá porque preparé la clase Ah, ¿nos vas a dar una clase hoy? Yo la voy a tener Ah, listo, anotamos, pará Perfecto A ver, vos apúntame acá A ver, las fuerzas del aula Te armamos un aula acá Ahí va Me tengo que colocar Hoy me hice la toca, mis amores ¿Cómo andan? ¿Vieron? Hoy cambié de peineta Hoy cambié de peineta Sí, no se ve el rulo De Irma No, hoy estoy con la toca Nunca te hiciste Te habrás tocado Sí, sí, la toca Sí, sí, la toca De acuerdo, sí, sí, sí De mi hermana, mi abuela A mí me incomodan esas cosas Bueno, mira Yo te voy a decir algo A ver Obviamente Obviamente Esta semana estamos trastocados Por la marcha universitaria Más todo lo que está pasando de trasfondo No, ni hablar lo que se quema en Córdoba Mirá que me pone Me pone mal Me pone los pelos de punta Ah Bueno Que además ahí vos vas con los jubilados A Córdoba, ¿o no? Pero, por supuesto Claro Claro Me voy por los jubilados Aparte ¿Me entendés? Los lugares que yo he ido He pisado Son lugares históricos Que hay que preservarlos Porque yo he pasado por ahí Y no cualquiera Solo por eso Porque pasó en Irma Claro, no cualquiera Hay ovnis Todos en Córdoba Bueno, vamos a la clase del día de hoy A ver A ver Si el Benemérito está mirando A ver Seguro Seguro que está viendo bomba eterna Si no se lee Sí Yo les digo A ver Porque esto es así Vamos a ver ¿Qué es educar? Sí ¿Qué es educar? ¿Qué es? Mirá Enseñar Viene del latín educatio Ajá Sí ¿Me entendés? Educatio ¿Me entendés? Acá tenemos al profesor Acá tenemos al profesor O la profesora Le voy a hacer una pollera Porque esta soy yo Con los lentes Ahí se me escucha Sí Ahí se ve el dibujo Mirá Bueno, no sé No, explica Porque si hay alguien Que está escuchando En la radio Bueno, porque Educar viene de educare ¿Me entendés? Del latín Todo es latín A una letra A una letra tenés Para analizar Mamita querida ¿Vos analizás letras? ¿Vos sos grafó? No, no, no No, pero no se entiende Es peor que la mía Te digo No se entiende absolutamente nada Bueno, no importa Toma apuntes Toma apuntes Escucha Escucha Toma apuntes Dale Educare ¿Me entiendes? Para transmitir Viene de transmitir una premisa ¿Se acuerdan de la palabra premisa? No sé si viste como que Es orientar O guiar Yo te hago flecha ¿Me entendés? Orientar o guiar Ahí las ve la flecha Sí Lo voy a poner acá Qué docente Orientar Tengo que mirar allá Y hablar acá Orientar o guiar ¿Me entendés? Eso está asociado a educere Ah, se fue Educere ¿Me entendés? Claro, por supuesto ¿De dónde viene la enseñanza? ¿De los griegos? ¿Los romanos? Después Esto sí Vos puntualizame Estoy re cómoda Sí, te vemos No, pero sos una campeona Igual te digo Bueno Estás haciendo una clase magistral Por YouTube y por radio Por supuesto Esto tiene que ver con Exponer Sí Exponer Sí Hacia el exterior Siempre hacia afuera Sí Tienes que exponer Hacia afuera Las situaciones ¿Me entendés? También tiene el prefijo Ex ¿Qué es el prefijo Ex? También va hacia lo mismo Enseñarse Sacar afuera ¿Me entendés? Porque De exteriorizar Exactamente Externalizar E ducere ¿Me entendés? Ducere Que es Conducir Ducer Conducir Ahí está Como nosotras que estamos acá Viste que yo soy agente de tránsito Conducir ¿Me entendés? Para liderar Lo que sería Igual Entonces Igual Ex Es igual a Conducir Para liderar Acá te hago Ahí con los brazos arriba ¿Me entendés? Lider ¿Eso serías vos? Claro Obvio Tienen que seguir a mí Que los voy a liderar Ahí hago los rulos Ahí está Hice los rulos Es promover Educar es promover El desarrollo Cultural Del individuo ¿Me entendés? Del individuo Que está acá Sí Las hago a ustedes Sí Qué lindas Que salimos en la pizarra De Irma Acá la hago a la tenaglia Con los pelos Sí Que anda por Ahí por varela Mirá La tenaglia anda por varela Y al mismo tiempo Incentivar el aprendizaje De nuevos conocimientos Los habilidades En la tenas Ahora sí paso a sentarme Sí Siéntese ¿Me entendés? Había espacios de debate En la tena había espacios de debate ¿Me entendés? Después en En cómo se llama Que eran los de De los de estos Los de Platón Y los de Aristóteles Los filósofos Los filósofos Claro ¿Quién no filósofa hoy en día? Hay que filosofar más En Esparta Era diferente la educación Ah, era más picante Porque ahí, claro Se los educaba Pero les hacía más importancia A lo físico Porque eran peleadores ¿Viste? Obviamente después Todo eso fue proceso Las mujeres educaban No, ni hablar A escondidas Alguna que otra Había una filósofa Que no me acuerdo ahora El nombre de esa época Pero hay una película Muy interesante Que hace Raquel Weiss Divina Divina que la matan Obviamente la matan Siempre Los romanos Mira, acá hay algo Que era muy importante Porque se dieron dos etapas La trivium Y la cuarium Ajá Aquarium O cuartrium No sé Bueno, pero la trivium Tenía retórica Gramática Y dialéctica Por ejemplo Aprendías eso Y en la cuarerium Aprendías Música Astronomía Aritmética Y geometría Ahora Pensemos ¿No? Todo eso se desarrolló Todo eso Siguió Por los planos Después vino Toda la civilización Siguió avanzando Y después apareció El binomio ¿No? Del educando Y el educador Entonces Después aparecieron Los edificios Pero escúchame una cosa Esto viene De la antigua Grecia La educación Viene de la antigua Grecia Es algo que no puede Desaparecer De un día para el otro Yo te digo Este tipo está Pero Está mal de la cabeza Ahora Si nosotros Como radio Escucha O radio Vidente No nos damos cuenta De esto ¿Qué nos está pasando? ¿Qué hay que hacer? Salvo que Nos esté Entreteniendo Y mientras tanto Te vende el país ¿No? Te juega esto De que la educación Pública Pero por supuesto Mi alma No solo te lo vende Te lo quema también Claro Si buscamos un culpable Él es culpable De todos los negocios Inmobiliarios Que se están haciendo Si a quién está beneficiando Decime a quién A quién A quién A quién Al mercado Al famoso mercado Tiranos algunas ideas Irma de acciones A ver vos que sos creativa Mirá Yo en principio Estamos creatividad Estoy preparando una carta Porque yo la verdad Que ya no sé Viste Por momentos digo ¿A quién reclamo? A la defensoría del pueblo ¿A quién reclamo? Esto que está pasando Que me está atropellando Por la vida A alguien le tengo que reclamar Y yo te digo Un día de estos Voy a tener Mi entrada Que va a ser mucho O sea Mi entrada es seria Mi entrada es elegante Hola mi amor Mi entrada es elegante Viste Pero voy a un día Mirá Porque ya Voy a tener una entrada Más seria de lo común Creo que hasta voy a Voy a pedir Que me modifiquen La cortina A The Producer Papá Una apertura Querés Una apertura Porque acá Acá tenemos que No sé si notarás Que estoy de rojo ¿Sí? ¿Qué querés hacer? ¿A qué te denomina El color rojo? Revolución Sangre Pasión Me tiran sangre Ahí va Vos lo dijiste Vos lo dijiste Revolución Acá Yo voy a hacer Una carta revolucionaria Ah bien Llamando la atención Llamando la atención A todos nuestros Televidentes Y radioescuchas Que es revolucionaria Reactivaria Radioactiva ¿Me entiendes? Re re Es super re Me encanta Porque no puede ser Porque no puede ser Que nos quedemos En casa Tranquilos Tomando mate Como si nada Pasara Acá hay que defender Todos los días Y salir A la calle Todos los días A quejarse Irma lo prometiste Te vas a traer Esa carta Porque necesitamos Hacer la revolución Con Irma La conducción La estoy armando Irma a conducción Irma a conducción Bueno yo Jubilada tenía que ser Y mujer Yo tengo que confesar Algo Viste Porque en realidad A mí me manejan Las redes Yo no entiendo nada Y parece que salió Un video mío Que yo quería robar El programa No es así No Pero bueno Quédense tranquilas Si ustedes Quieren que conduzcan Irma ojo Con las bombas etéreas Mirá con quien Te estás metiendo Mirá Mirá Vos no tenés La tacita de la radio Tendrías que tener La tacita de la radio Yo estoy en todos Los detalles Mi alma ¿Cómo vas a hacer Publicidad? Solo con la pantalla De atrás La taza de la radio Mirá Acá nos faltan Unos stickers Producers Que tenemos Un llamadito A la Sí Nos llega Un llamado De un oyente A ver ¿Qué dice? Si me sale por acá Irma Irma Te dejo un mensaje Por acá Por el telediscado Nacional Porque en el otro Número no me querés Atender No me querés Atender Resulta que ayer A la tarde Estaba tomando Unos mates Acá en la nube 38 En la que estoy Cómodamente Instalado Y miré para abajo Y vi que había Una marcha Hasta ahí Todo bien ¿Viste? Agudicé un poco El foco De la lente Y veo que es Una marcha Universitaria Va a mover Claro Sigo agudizando La lente Y resulta que Está vos En la marcha Bien Claro Acá debe haber Un error ¿Qué hace Irma En una marcha Universitaria? Irma ¿Qué hacías ahí? ¿No te sentías Un poquito Desubicada Irma? Si la única vez Que vos entraste A una universidad Fue cuando fuiste A la facultad De odontología Para que te hicieran La protesía Abajo Irma Pero Es muy bueno Irma Persona grande Irma Persona grande Pero que Tremendo Aporte Que cosa es No aprendes más Irma ¿Qué le pasa A Tiberio? Escuchame una cosa Tiberio Si yo tengo ahora Mi edad Y quiero ir a la facultad De estudiar Voy a ir a la facultad De estudiar Para defender Mi banca Mi banca ¿Me entendés? Por más de que Tenga que hacer el CBC Como cuatro años Porque me cueste Lo voy a hacer Y lo voy a terminar Y lo voy a Muy bien Voy a rendir Pensamiento científico Y voy a hacer Todo eso Oh, sociedad Todo Tiberio Que entienda Que es colectiva La lucha Y no fuimos a luchar Por una cosa personal Sino por todos y todas No Y el futuro Sobre todo el futuro Te tengo otra La que seguro Que mira Porque la está escuchando Porque yo sé Que lo está escuchando Desde la 938 ¿Sabés quién está escuchando? Y dónde vive Vive pegada Al algarrobo Ese que tiene mil años En San Luis ¿Sabés quién es? La madre de Tiberio Magdalena Vive allá No, no Ni te imaginás Yo un día Creo que también Va a llamar Y va a salir a la radio Porque conmigo Siempre fue así Escuchame Sí, mi amor Ya me voy Pero yo quería pasar Mi agendita a Irma Es una sola cosita A ver, ¿qué hay? Yo te quiero decir Que el 5 de octubre Aedo tiene alas Es literatura en vivo Lo tenemos a Guillermo Cácharo A Giovanna Sidiambi Mira los apellidos No los leo bien Guillermo Cácharo Mi profesor del colectivo Claro, bueno Y va a haber Esto va a estar en La Azucena Casa cultural En La Edo Es gratis Vergara 186 Así que mi amor Jubiladito Puedes ir ahí Que vas a escuchar música Y unas lecturas divinas El sábado Es el sábado El sábado Mucha literatura Ahí en La Azucena Mucha literatura Y el domingo En Ciudad Evita Está el experimento Camille Clouder Que quien no la vio Acá en Morón La puede ir a ver allá Que es un espectáculo Maravilloso Con esta chiquita Con Carla Polachi Con Carla Polachi Raúl Delgado Unos genios Por Dios La dirige Grosa Carla Polachi La mejor La dirige Si no la hubiera dirigido Restuquio Esa piba No sería nadie Pero bueno Dejala 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 Que se la crea Bueno La voy a ir a ver Seguí mi amor Maitena Vamos ¿Qué pasa Maitena ¿Dónde vamos? Vamos a Nos queda un picadito bomba Y ya nos retiramos Así que quédese ahí ¿Qué es ese ruido? ¿Tenéfono? No sé Cualquier cosa Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No lo sé Tengo miedo Que llame Tiberio No Tiberio no Chau Sácale Por Dios